El IBEX cae más de un 1% presionado por Repsol, BBVA y Santander, entre otros. La cautela respecto al virus sigue siendo el denominador común, aunque poco a poco se va filtrando cierto optimismo en el ánimo inversor. El selectivo español empieza así la semana de sus resultados trimestrales. En Agas, Grifols y Bank Inter serán algunas de las empresas que se confiesen antes que el resto. Siguiendo en España, el Banco Central espera un desplome del PIB de hasta el 13,6% si se alarga el confinamiento. En Europa, el BCE plantea un banco malo europeo para evitar quiebras de entidades debido al brote. En el mercado de materias primas, el West Texas se hunde hasta mínimos de hace 21 años y perdería los 15 dólares por barril. Finalmente, en Wall Street los futuros vienen con caídas lastrados por ese crash del petróleo.